Hola amigos, mi nombre es Sonia Miguel y esta es tu cápsula de Ser a Ser, para que caminemos juntos hacia el despertar. Hoy vamos a hablar sobre el progreso, ¿sí? Muchas veces estamos quejándonos y queremos que las cosas cambien. Y resulta que si queremos que las cosas cambien, primero tenemos que cambiar nosotros, ¿sí? Si tú quieres que las cosas sean mejores, tú tienes que ser mejor. La manera más efectiva para obtener la felicidad es a través del progreso, porque cada vez que sentimos que estamos logrando algo, pues nos sentimos bien con nosotros mismos. Cuando experimentamos progreso, nos sentimos felices. Es el camino único para que cada individuo en toda la faz terrestre consiga la felicidad y consiga el bienestar. No importa la edad, no importa el sexo, no importa en dónde esté ubicado en la geografía terrestre. Cada vez que un niño logra alcanzar progreso, se siente feliz porque es compensado por sus padres o por las personas que estén a su cuidado. Cada vez que nosotros experimentamos que hemos alcanzado un objetivo, nos sentimos felices, satisfechos con nosotros mismos. Pues bien, si tú quieres que las cosas cambien, pues te invito a que progreses. Pero ese progreso amerita que tengas, pues, ciertos rituales, ¿sí? Unos rituales que te lleven día a día a lograr ese objetivo propuesto. Es decir, si quieres adelgazar, pues cada día tendrás que hacer algo que te lleve a esa meta. Si quieres conseguir un empleo mejor, pues tendrás cada día que estudiar, prepararte o revisar las opciones que estén en el mercado. Difícilmente, si no haces un ritual diario que te lleve a conseguir esa meta, lo vas a poder alcanzar. Y así mismo ocurre con todo lo que vemos a nuestro alrededor que no nos gusta. Y vivimos a veces quejándonos y echándole la responsabilidad a otra persona o a otra entidad o a una situación. Y resulta de que es nuestra perspectiva también la que colabora a que nosotros sintamos un malestar de fondo. ¿Qué podemos hacer? Pues sencillamente cambiar nuestra manera de percibirlo. Si yo quiero ser mejor, sencillamente tengo que hacer algo para ser mejor. Si yo quiero que mi entorno cambie y mejore, yo tengo que cambiar. La responsabilidad de tu felicidad depende solamente de ti. Esta fue tu cápsula de ser a ser. Los invito a que visiten mis redes. Pueden hacerlo a través de la página web www.soniamiguelgarcia.com.